Súper monstruos, super monstruos, super monstruos, super monstruos, super monstruos, una notaría, somos un super monstruos, nos convertimos de noche en un animal, monstruos, con mis amigos, al trabajar nos divertimos, ven ayudarnos, así es como lo hacemos. Trabajando juntos, somos super monstruos, aquí vamos, crecemos juntos, trabajamos y jugamos, así lo hacemos. Esto estuvo genial, nadie desafinó y todos recordaron la letra. Ahora solo tengo que recordar los pasos del baile, no te preocupes Frankie, lo lograrás.